¡Suscríbete al canal! Como dijiste, también nos vamos a ocupar del TC Mouras con triunfo en esta categoría de Kevin Candela. Tenían también una carrera con invitados y con el mismo vehículo. Se ve que estaba como bendecido, bien angelado, con todas las estrellas en orden. Algo de eso hubo porque Juan Pizanini, el invitado que condujo ese vehículo, también ganó en la de invitados. Recorrida entonces de la actividad nacional, en este caso, Fórmula Renault y TC Mouras. Esteban Fernández sumó una nueva victoria en la Fórmula Renault, la segunda consecutiva, al vencer en la carrera sabatina disputada en termas de Río Hondo. El piloto de Floresta ascendió desde el quinto puesto de largada en la grilla invertida de los 10 primeros de la clasificación. La carrera tuvo varios cambios e incidentes y finalmente Eugenio Provence y Ezequiel Bastidas, quien partió décimo, completaron el podio. Lucas Vichino fue cuarto y Tadeo Vicente, líder del campeonato, finalizó quinto. El domingo, Django Ripsakowski picó en punta, pero unas vueltas más adelante, los comisarios deportivos lo sancionaron con un pase y siga por falsa alargada. Nico Moscardini y Bastidas, el poleman, pelearon por el segundo puesto al inicio, hasta que el platense tomó definitivamente la delantera. Moscardini ganó por primera vez en la Fórmula Renault luego de 33 carreras. Segundo se ubicó Fernández, cerrando un gran fin de semana, y tercero Gabriel Gandulia, recuperado del tremendo accidente de Buenos Aires. Tadeo Vicente, líder del certamen, abandonó, y Hernán Sattler, quien finalizó un décimo, se acercó a 15 unidades. Llegó el triunfo no más para Nico Moscardini. La verdad que la venimos buscando hace mucho, estábamos todas las carreras ahí entre los primeros, y bueno, por una cosa u otra no logramos redondear, así que al fin llegó. Rara la carrera, ¿no? Se fueron dando muchas alternativas. Sí, ni bien largué, fue atacar enseguida, incluso cuando venía segundo me tiro por afuera y pierdo una posición, muy al límite, y bueno, una vez que supe que estaban sancionados venía un poco más tranquilo, y bueno, cuando quedé primero lo único que hice fue acelerar al máximo. Sí, la verdad que pudimos sumar unos puntos bárbaros, muy felices, la verdad que no veníamos pensando esto, pero lo pudimos lograr, y nos da muchísima confianza para adelante. Sí, hicimos unas buenas primeras vueltas, unos adelantamientos, pero bueno, regalamos dos y era difícil. Después, ahora tuvimos suerte que se nos dio todo nuestro favor, los accidentes, cuando tuvimos suficiente para esquivarlos, todo, y bueno, de repente estaba quinto, después de repente chocaron los otros dos, estaba tercero, y la verdad que cuando llegó la bandera de cuadro fue un desagogo enorme, porque la verdad es una forma de agradecer y demostrar todo lo que trabaja el equipo, mi familia, y que por distintas razones no se nos da. Edman, distribuidor nacional de correas Gates, la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país, Edman. En la final de pilotos titulares del Tese Mouras en el Autódromo de La Plata, fue Alonso Echeves quien lideró desde el principio y hasta los últimos metros de la carrera. Pero el de Chevrolet no pudo con la presión de Kevin Candela, quien con el Ford se quedó con el triunfo en la última vuelta, tras superarlo en una muy linda maniobra. De esta manera, el de Bragado se quedó con la competencia, Alonso Echeves fue segundo, y Federico Ibarne, ganador de una de las series disputadas el sábado, completó el podio. En la competencia de pilotos invitados, Juan Pablo Giannini con el Ford de Candela lideró claramente y ganó de punta a punta en una carrera que no tuvo muchos cambios. El piloto de salto redondeó así un gran fin de semana del equipo Candela Competición. Federico Pauloni y Juan Cruz Benvenuti fueron segundo y tercero respectivamente, cuarto culminó Nico Pesucci y quinto el gurío Omar Martínez, quien en una competencia muy lineal se destacó claramente y pudo escalar posiciones. Giannini, ganador como invitado en el TC Mouras. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Estuvo Claudio Leniani, estuvo campeones como desde que se ha reinsertado en Europa José María Pechito López, acompañándolo en Berlín en una nueva fecha, en este caso doble de la Fórmula E, donde fue cuarto y quinto el piloto argentino. Pero además de todo esto que ya vamos a estar compartiendo con ustedes, Claudio nos trae una sorpresa para tanto seguidor de este programa. Así es, y tanto seguidor de Pechito, que hay muchos fanáticos de él del otro lado y los queremos premiar por el aguante que le hacen a nuestro querido cordobés. Así que en el próximo video, Claudio Leniani te cuenta si querés la gorrita de pecho, que es lo que tenés que hacer. Mirá. A ver, a ver de qué se trata. Con el auto de José María Pechito López detrás, la estructura del DS Virgin, les contamos que muy pronto estaremos sorteando la gorra de Pechito con la firma de Zambir y del argentino. Estad atentos, muy pronto sorteamos a través de las distintas redes de campeones la gorra que usa José María Pechito López. A estar atento entonces y a participar. Ya te vamos a contar de qué manera, por la gorrita que nos ha autografiado este fin de semana en Berlín, José María Pechito López. Bien, y ahora vamos a hablar de los resultados de las carreras. Por supuesto que sí. Dos carreras, dos. Qué bien, qué bien le fue a Pechito el fin de semana globalmente. Después de lo que había sido una gran actuación en París, sin dudas está afirmado ya en la categoría, metiéndose siempre entre los cinco primeros. Así es, y vamos a dar las dos carreras. La primera ganada por Rosenbitz y la segunda por Buemi. Sebastián Buemi, quien está liderando el campeonato. Compartimos toda esta actividad con ustedes y después, por supuesto, también lo que tenga para agregarnos desde Berlín nuestro enviado Claudio Daniel Leniani. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil bajándote en nuestra aplicación Campeones Radio, de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio. El equipo campeones fue testigo una vez más de la actividad internacional del argentino José María Pechito López. Estamos aquí, instalados en el aeropuerto de Tempelhof, utilizado para la Segunda Guerra Mundial, donde se llevó adelante la doble fecha de Iprix de Berlín, donde el argentino José María Pechito López le pudo extraer al DS Virgin lo mejor, terminando en el cuarto lugar en la carrera disputada el día sábado y el quinto puesto en la competencia dominical. José María López terminó cuarto en la primera competencia de la fecha doble que la Fórmula E disputó en Berlín. Pechito, quien había hecho su mejor clasificación en la categoría al quedar segundo a una milésima del pole Mandigrassi, no tuvo una buena largada por un problema de software y perdió dos posiciones con Rosenbitz y Heifield, por lo que quedó cuarto delante de su compañero Beard. La carrera no tuvo grandes variantes, pero la más significativa fue cuando Rosenbitz superó a Di Grassi y se convirtió en el nuevo líder. El sueco se encaminó hacia su primer triunfo en la categoría, con el brasileño detrás. Tercero quedó Heifield, cuarto Pechito y quinto Prost ante la exclusión de Sebastián Buemi. De todas maneras, Buemi ganó la segunda carrera aprovechando en este caso una sanción de 10 segundos a Rosenbitz que había ganado en pista. José María López no pudo mantener el rendimiento durante toda la competencia, pues la temperatura influyó en el potencial del vehículo. Su compañero Zambir intentó superarlo por afuera y se encontró con la dura resistencia del cordobés que estiró el frenaje y provocó un leve roce. El ganador de la primera era un claro candidato a la victoria y dominaba la prueba, pero después de haber cambiado de auto, un error del equipo derivó en esta situación y una penalización. Así Buemi escaló al primer puesto aprovechando la sanción al sueco que se ubicó segundo. Tercero quedó Di Grassi, cuarto Ape, quinto Pechito y sexto Bernier. Un balance positivo. Yo creo que una carrera difícil de nuevo, creo que un poquito mejor que ayer, pero no logramos encontrar el ritmo en carrera sobre todo, así que tocó defenderse todo el tiempo, pero bueno, al final un quinto puesto valioso. Bueno, Sam tenía un poquito mejor de energía que yo, intentó por afuera y bueno, los dos frenamos al límite. Obviamente yo sabía que cada puesto que pelear era importante. Somos compañeros de equipo, pero también estamos compitiendo y bueno, un poquito puesto que sirve para seguir sumando experiencia, para seguir creciendo como piloto en la categoría y como equipo. Así que contento, contento de estos últimos fines de semana, sumando puntos fuertes. Así que hay que seguir creciendo, pero contento. ¡Gracias!